Seguimos aquí en esa tarde de lunes, felices, emocionados con muchísimos invitados especiales y sobre todo con la compañía de Gracie, que saben que estamos muy felices aquí con Gracie en el estudio, pero como siempre aquí tenemos muchísimas, muchísimas invitadas. El día de hoy no es la excepción, Gracie. Total, tenemos una invitadísima especial que yo creo que nos va a regalar unos tips. ¿Qué dices, Kaby? Va a estar hablándonos aquí un poquito de todo lo que es la experiencia en el modelaje, todo lo que es la experiencia siendo candidata a, bueno, siendo aspirante a Señorita Atlántico. Así que vamos a darle una calurosa bienvenida a María Alejandra. ¡Buen día! ¡Bravo! ¡Divina esta mujer! Me la vamos a poner a modelar ahora por acá, hermosa. Dios mío, qué alta. Muy, muy gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida, mi amor. Óyeme, qué mujer tan gigante. Óyeme. Ay, qué sagrada. ¿Cuánto mides, cuánto mides? Metro 75. Me vamos a echarnos un poquito para acá. Dios mío, yo pensé que yo era alta. Yo pensé que yo era alta porque aquí... ¿Cuánto mides? Metro 75. Metro 75 y además con tacones, nuestra mujer es enorme, divina, esbelta. Mira, vamos a regalarle una pasarela aquí a todas las personas que nos están viendo. Pero por favor, que nos regale una pasarela. A ver, hasta ahí vamos con esta cámara, dale. Pon besito, punto tacón, punto tacón, ya. Bueno, échate un poquito para atrás, para mi amor. Eso, ahí, vueltecita. Ahora, vueltica. Qué belleza, Dios mío, por favor. Besitos, aplausos. Aquí hay de todo para esta mujer increíble. Ay, muchas gracias. Encantada de estar aquí con ustedes hoy. Ay, muchas gracias por aceptar el espacio también. Maleja, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. Feliz, contenta. Hoy aquí, con esta oportunidad que, bueno, Diosito me regaló y espero disfrutármela. Muchísimas gracias a ustedes. Claro que sí, Maleja. Quiero que, antes de entrar en materia y todo esto, quiero que nos cuentes un poquito de quién eres tú. Quiero que nos cuentes un poquito de quién es María Alejandra Buendía, cuántos años tiene, de dónde salió, de qué barrio es. ¿Cómo nació todo este amor también por el modelaje? Bueno, mucho gusto para todos. Mi nombre es María Alejandra Buendía. Tengo 26 años. Soy administradora de empresas de la Universidad del Norte y tecnóloga en diseño de modas del SENA. Soy emprendedora. Tengo un taller de confección y una marca de ropa. A la orden. O sea, parte de modelo multifacética. A la orden el vestido hecho hace dos horas. Gracias. Entonces, bueno, a eso me dedico día a día. Soy modelo hace por ahí 10 años. Y decidí, pues, dejar el mundo del modelaje un ratico para dedicarme a mis estudios, para dedicarme a mi emprendimiento. Y este año me di nuevamente la oportunidad. Nació la oportunidad de participar en Miss Universe Colombia y actualmente soy precandidata. ¿Cómo es todo este proceso? Cuéntanos cómo empieza todo este proceso de ser precandidata y cuáles han sido todos esos retos que tú has tenido que superar para llegar hasta donde está. Bueno, yo creo que el primer reto que uno debe superar es con uno mismo. Porque a veces los límites están en tu cabeza solamente y muchas personas tienen demasiada fe en ti, creen en tu poder y a veces tu mente es la primera que tienes que superar. Ya después de eso viene el trabajo, enfocarte y decidir qué quieres lograr. Y bueno, en ese camino estoy. Luego de que decidí lanzarme, inscribirme y participar, ha sido un camino muy largo para prepararme. En pasarela, como tenía tanto tiempo sin modelar, nuevamente en pose, en oratoria, expresión corporal. Entonces, todas esas cositas que había dejado atrás ha sido parte de este proceso. Y bueno, ya estamos a una semana del casting, así que yo creo que ya todo el trabajo que he hecho durante estos meses, espero que tenga su gran resultado. Así que súper emocionada, en verdad. Bueno, Mari, me gustaría que nos contaras cuáles han sido las contribuciones sociales que has tenido con tu marga. Bueno, a través de los años que llevo emprendiendo, siento que parte de mi decisión de emprender es poder aportar a la sociedad. Entonces, dentro del trabajo con mi empresa, pues nos hemos dedicado a donar ropa, donamos los retazos. Eso hace parte también de contribuir a la reducción de residuos. ¿Por qué? Porque los procesos de moda, ustedes saben, son muy contaminantes. Entonces, a través de donar los residuos de retazos de tela, ayudamos también a otras mujeres que hacen moñas, que hacen accesorios, que hacen muchísimas cosas que además con eso se ayudan exactamente. Exactamente. Entonces, es una cadena que hacemos a partir de eso, que me encanta. Siempre contribuyendo como al medio ambiente, súper chévere. Exactamente. Al medio ambiente y pues a las personas. A las personas, claro. Porque a través de eso desarrollan sus talentos, logran obtener ganancias, llevan el sustento a sus casas o por lo menos ayudan en algo más. Vale, me surge aquí una duda, así como dijo Gracia ahorita, aquí multifacética. ¿Cómo es este amor o cómo te divides, cómo se divide la personalidad de una persona que es administradora de empresas, pero al mismo tiempo tiene como esta pasión que es el modelaje, esta pasión que es las pasarelas, que es también el emprender? ¿Cómo te divides eso? ¿Cómo nació de todo eso? Bueno, imagínate, yo soy modelo desde que estaba en el colegio, pues me dediqué a eso. Entonces, luego, cuando pasa a la universidad, dice, ¿qué quieres hacer, Mari? Y Mari, ¿qué quería hacer? Ser empresaria en el mundo de la moda. ¿Tú me preguntas? Eso era. Por eso fue que tomé la decisión de estudiar las dos carreras. Entonces, en ese punto, dije como que, bueno, vamos a enfocarnos porque estudiar dos carreras al tiempo tampoco es tan sencillo. Vamos a dedicarle todo el tiempo y decidí el dejar el modelaje un poquito al lado. Pero ya teniendo una marca de ropa, ya toca modelar, toca hacer la imagen. Y bueno, volvió como que aflorar todo eso que ya sea parte de mí. Entonces, ahora mismo en este proceso es Mari el negocio, Mari ve a cortar, Mari regia y divina. Entonces, yo siento que es un todo. O sea, como personas no estamos como etiquetadas como en algo. O sea, tú eres abogado y tú tienes que ser, ¿no? O sea, puede ser abogado y te puede gustar un deporte, puede ser abogado y te gusta pintar. Entonces, siento que cada una de esas facetas que hacen parte de María Alejandra me las estoy disfrutando. Y ahora mismo están todas a flor de piel. Mari la modelo, Mari la empresaria, Mari la diseñadora, Mari por todos lados. Pero ven acá, o sea, a mí me genera curiosidad, por ejemplo, en el mundo del arte. ¿Cómo te generó esa pasión por el modelaje? Bueno, mi pasión por el modelaje nace hace muchísimos años. Ponle tú que algunos 11 años, más o menos, que empecé a estudiar, que era una niña delgada, linda, alta, y empiezas como que, bueno, vamos a explotar eso de tu cuerpo, empezar a estudiar. ¿Por qué? Porque el modelaje hay que formarlo. Claro. No todas las modelos son como, ay, ya te paraste bonito. Y no, en verdad, es una profesión que necesita una formación. Y, bueno, en ese caso, ya a partir de ahí lo empecé, me empezó a gustar, sí, te empieza a gustar el mundo de la moda. Imagínate, ya me gustaba el mundo de la moda como tal de hacer ropa. Ahora, para modelar, yo, o sea, me encanta todo. A mí me encanta todo, desde backstage, que es hacerlo, hasta modelarlo, que es cuando ya está la puesta en escena, cuando ya la prenda completa, cuando el consumidor está viendo lo que el diseñador quiere mostrar. Así que, bueno, en verdad es una pasión que te puedo decir hace añísimos, y ahora mismo están todas combinadas. ¿Y qué tal ha sido todo este proceso? ¿Qué tan difícil? ¿Qué ha sido lo más difícil? Porque es que a veces estamos hablando, como tú decías, que de pronto creen que es solamente pararse bonito, modelar bonito, decir, no, es que esta chica es alta, es linda, y ya, está todo hecho. Pero realmente es un trabajo arduo, un trabajo de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, sobre todo aquí, siento que aquí en Colombia también, es muy difícil. Entonces, ¿cuál ha sido ese reto más difícil que tú has tenido en todo este proceso de ser precandidata? Bueno, creo que el proceso más difícil dentro de este camino de precandidatura es creértelo. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque quien está jugando más es tu mente contra todo lo que ves en redes sociales. Bueno, en el mundo de los reinados existen los misólogos, las páginas de reinas, entonces, cada rato está la competencia, está esta regia, está... Bueno, entonces, si tú me preguntas, lo más difícil y algo de lo que yo era consciente, porque yo soy seguidora del mundo de los reinados hace muchísimo tiempo, es, bueno, mi mente contra todo lo que se viene cuando te expones a esto. Así que, yo fui segura de lo que soy, no me define ser una señorita, por el contrario, soy María Alejandra y quiero aprovechar lo que es María Alejandra para poder mostrarlo a través de esta plataforma. Entonces, bueno, sí, enfocada, malos comentarios, pues ahí se van viendo qué se recibe y qué no se recibe. Y bueno, pero sí, mente enfocada es lo más complicado, creo yo, de este proceso cuando te expones. Qué bonito, la verdad, escuchar esas palabras tan bellas que de verdad motivan a muchas niñas que nos están viendo y que quieren emprender esta carrera de modelo. ¿Qué mensaje le darías a esas niñas que de pronto quieren empezar este mundo del modelaje? Sí, bueno, el mundo del modelaje, siento que en estos últimos años se ha abierto para todo tipo de cuerpos, de bellezas, porque las bellezas son completamente diferentes, no creas que porque eres bajita o de un tono de piel específico no puedes serlo. Siento que el mundo de la moda y todo lo que es el modelaje se ha expandido porque hay representación de la belleza del mundo y la belleza del mundo es diversa, o sea, no tienes que ser específicamente delgada, alta. Bueno, en mi caso cumplo, digamos, los requisitos, pero igual no es necesario, el cuento es creértela. El modelaje también es actitud, qué expresas tú cuando estás frente a la cámara, cuando estás frente a la gente, qué vendes, qué vendes de lo que tienes puesto. Entonces, yo creo que con la actitud y encontrar ese punto fuerte en ti, puedes triunfar. Y además las redes sociales ahora mismo siento que son una plataforma grandísima. Total, es una ventana para darte a conocer. Exactamente, no necesitas como estar en Colombia Moda, que digamos, uno en el mundo del modelaje, eso es como en Colombia una de las plataformas donde uno aspira a estar. No, o sea, tú puedes ser modelo de tantas cosas, de ropa, de skin care, de accesorios. Entonces, hay muchísimas, muchísimo campo en el cual pueden desarrollarse. Definitivamente, ahora el que no quiere ser influencer es porque no quiere. El que no es porque no quiere, totalmente. Hay muchas oportunidades, es una ventana abierta, como lo dices tú también. Pero Mari, hay una pregunta en específico que yo te quiero hacer, porque mientras que tú vas hablando, a mí me van surgiendo muchísimas cosas en mi cabeza, y sobre todo voy notando muchas otras, pero yo quisiera que tú lo dijeras tú, como tú misma, y es, ¿qué valor agregado tienes tú como modelo? Yo ya la vi, ya yo vi todo, ya yo te lo avisé, ya yo lo vi todo, ya yo sé cuál es ese valor agregado que tienes tú, pero yo sí quisiera que tú, en tu individualidad, digas qué es lo que tú crees que a ti te hace especial. Bueno, a mí me hace especial, bueno, tantas cosas, pero cuando está, con respecto al modelaje, yo siento que mi actitud y el tipo de perfil que soy, porque no solo, no lo considero que solo sea una cara bonita, puedo brindar muchísimas otras cosas, tengo mucho conocimiento con respecto a otros cambios de la moda, entonces en el momento de que mi perfil está en el campo del modelaje, puedo ofrecer mucho más que solo pararme y posar y verme, ¡wow! Entonces, eso puede ser, específicamente en el mundo del modelaje, ese plus que yo puedo dar. Totalmente, es que eso era exactamente lo que yo estaba viendo, yo vi realmente una niña hermosa, una niña que en serio está muy dedicada a lo suyo, pero también veo mucha sencillez, y realmente para mí, esa es de las cosas más importantes en todo este mundo, porque como tú lo dices, ya no solamente el participar en uno de estos reinados, o de toda esta cuestión, no solamente ella se trata de ir para arte bonito, ser una reina y ser no, sino que también se trata de actitud, se trata de sueño, se trata de personalidad, y siento que lo tienes mucho, entonces desde aquí, desde Me Gusta CTV, de verdad te deseamos las mejores energías, te deseamos el éxito más grande del mundo para que puedas lograr esa meta y ese sueño que tienes, porque tal vez yo lo vi y lo tienes. Lo tienes. Ay, no, muchísimas gracias por esas palabras. No, y como estás proyectada, yo te veo súper lejos, la verdad. Sigue así, sigue creyendo en tus sueños, en todos los sueños que Dios te pone en el corazón, sé que vas a llegar muy lejos. Ay, divinas, muchas gracias por esas palabras, me ponen sentimental. Pero bueno, no, esto hace parte del proceso de inspirar, también esto es una plataforma para inspirar, de pronto, así como ustedes ven eso tan lindo, alguien allá del otro lado se pueda sentir inspirada con respecto a esto. ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales? Bueno, vamos a hacer promoción de todo, aprovecha. A ver, la cámara es tía. Bueno, en redes me pueden encontrar como Male Buendía G, ese es mi perfil principal, personal, ahí pueden estar haciendo seguimiento de mi proceso en esta precandidatura y pronto como Miss Universe Atlántico. Claro que sí, declarado. También pueden seguir mi marca de ropa, somos arroba male.co, también somos una marca de ropa femenina, ropa casual, también hacemos ropa sobre medida, así como este tipo de vestidos o lo que quieras hacer, podemos hacerlos. Entonces, a la orden para todas. Bueno, invitadísimos también a seguirla para seguir todo este proceso grandioso que ha sido de esta precandidatura, pero también para esta marca espectacular que, miren, bueno, no sé si a todas nos quedará así de divino, pero bueno, claro que sí, también confiamos en esa marca, ojalá que también pueda venir a nuestra sección de CTV Emprende, porque también tenemos una decisión aquí para mostrar todo lo que son estas marcas y estas empresas que están iniciando su proceso. Te esperamos aquí con las puertas abiertas, así que, ¿sabes qué? Me gusta CTV, ahora mismo tiene las puertas abiertas para ti. Cada vez que quieras venir a mi casa, aquí está tu casa, definitivamente. Ay, muchas gracias, chicas. Muchas gracias por este espacio también, por compartir con nosotros toda esta experiencia y bueno, deseándote ya sabes que lo mejor de todos. Entonces, ahora, para seguir en esta tarde de lunes, vamos a continuar con una nota de Mike Hernández en El Morro.